Disparó el balón pasado y con la colaboración decisiva de Gelli, pudo batir a Molina que a punto estuvo de desviar fuera el balón. Poco después, el Celta pudo remachar el resultado en una acción de Mostovoy que se fue al larguero. Entre cambios y tarjetas se llegó el bebé cuando a saque de esquina de Pamović, Brodan estableció el empate. El toque de Beibel puso el balón para el remate oportuno del rumano. Y ahora los goles. El primero de la jugada de Felipe que termina Pinilla. Se lo merecía el Tenerife que hasta entonces jugaba más. Los locales fueron a la carga y empataron en el minuto 19 a la salida de un córner gracias a este hombre, Bellido. Y aquí se podría acabar la historia. Hubo, claro, oportunidades como esta del Tenerife con el empate a cero. Pero el centro de Claudio López no acertó a rematarlo bien Leandro. El brasileño sería protagonista de esta jugada. Nuevamente a pase del argentino que desbarató en Gonga que ejerció de verdugo ante sus paisanos. Lanzando bien a la derecha de Ceballos. Pero tres minutos más tarde en el 40 llegaría el gol del empate. Falla Cáceres en el despeje y Surrer fusila a Zubizarreta. El gol del defensa racinguista hacía justicia a los méritos de los de Marcos que ya se limitaron a controlar a un Valencia desdibujado en los minutos finales del encuentro. Empate a uno. La ciudad superó en casi todas las facetas al arremate de cabeza de Alfonso ante el que no pudo hacer nada Valencia. La jugada partió de un saque de esquina botado Poyarni que toca a Roberto Ríos y que remata Alfonso. Es su noveno gol. Tría el partido a los 25 minutos nuevamente en una acción a balón parado que remata Olías. La falta la lanzó a Yarni, despeja en corto Valencia y el rechace lo aprovecha el lateral. Los verdiflancos arrollaban al Atlético en velocidad y una excelente capacidad de desmarque de sus delanteros. Pero también sis con el 0 a 3, una indecisión de Valencia y José Mari que aprovecha Kowalski. La jugada se inició con un balón largo que buscaba Alfonso. Cubrió bien Valencia pero Kowalski se lleva el balón, esquiva a José Mari y marca a placer. Poco podía hacer el Atlético. En el momento de sorprender a el Dualle. Pero el Valladolid acierta en su primera llegada. Víctor ve la entrada de Fernando. Kota no acierta a despejar. Y Fernando logra el 1 a 0. Es el minuto 17 de partido. En la repetición vemos el fallo de Kota y los reflejos de Fernando para aprovechar el regalo. En el primer tiempo el Valladolid muestra una tremenda efectividad. El pequeño Raúl por dos veces gana un balón de cabeza. Y Víctor tiene la rapidez y habilidad suficiente para lograr el segundo tanto. Se cumplía el minuto 34. Víctor está más rápido en la defensa madrileña. Y aguanta la salida de Contreras. El segundo tiempo sigue por los mismos parámetros. A los 8 minutos Víctor, tras recibir de Raúl, puede sentenciar. Pero Contreras está acertado en su salida. Raúl despliega a toda su... Víctor ve el desmarque de Quevedo, que en posición dudosa, nota el 3 a 0. En la repetición veremos cómo hay fuera de juego posicional de dos hombres. Pero Quevedo parte estando en línea con la defensa. Rayo, mientras, continúa a desaprovechar Víctor. Y el pequeño delantero baisoletano completa su gran tarde, notando su segundo gol del partido, cuarto de los locales. La repetición no nos aclara la posición dudosa de Víctor. El noveno gol del jugador del Valladolid en la Liga pone punto final a un encuentro más cómodo de lo previsto para el Valladolid.